Este miércoles 12 de mayo se estará posesionando como nuevo concejal de Montería Larry García Correa. La curul del Partido Centro Democrático se resolvió en favor de García luego que el Consejo de Estado resolviera mediante auto una solicitud de aclaración de la sentencia que declaró inhabilitado a Santiago Pérez Posada por haberse inscrito siendo su mamá Contralora General de la República en Córdoba. Larry se le había embolatado su ingreso al Consejo porque la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Córdoba había dejado en firme que no podía ingresar a la corporación a pesar de ser el siguiente en la lista. El presidente del Consejo Municipal, Leonel Márquez, solicitó aclaración de la sentencia ante el Consejo de Estado. En el auto del magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio se precisa comunicar al Consejo Municipal que debe aplicarse de conformidad a los artículos 56 y 63 de la Ley 136 de 1994. Ese artículo precisa textualmente que las vacancias absolutas de los concejales serán ocupados por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción sucesiva y descendente. El presidente del Consejo tiene tres días hábiles siguientes a la declaratoria. Llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que tome posesión del cargo vacante que corresponde. Con base en ello, Larry, quien es el que sigue en la lista con mayor votación, ocupará la curul.